Yo sé que te voy a adorar toda la vida Porque tú me ayudas a calmar mi sufrimiento En mis sueños siempre vas a estar, mi reina linda Con Lucas, te lo prometo Y tú llegaste cuando más te necesitaba Señalando el camino menos doloroso Me brindaste lo más tierno que nace del alma De tu vida y de esto lo más duro y hermoso Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Alicia, Patricia, maestra La madre del Cristo, la madre del Cristo Gracias, gracias Comprendí que era mi argeguardia al conocerte Tanto me hicieron soñar cuando sufría Ahora siento que te quedó más, cambió mi suerte Todo el tiempo serás especial para mi vida Y te prometo, hablaste antes de mis días Y me diste, era de lo que deseaba mi alma A tu lado, todo se convierte en armonía Borraste el pasado que me lastimaba Un angelito del cielo me mima, me ama Una sirena encantada me brinda sus besos Todo lo vuelve ternura con una palabra Como por arte de magia me lleva hasta el cielo Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su alma es mi alma Su vida es mi vida Su vida es mi vida, su alma es mi alma, su vida es mi vida, su alma es mi alma.